No se trata de no trabajar, ¿no? Cuando el hombre trabaja cuando y como quiere, el trabajo es una canción. Y cuando el mismo trabajo no se hace cuando y como el hombre quiere, es una opresión. Fíjate. Sapiens es un hombre que ha estado en la opresión muchos años. Ludens hará quizá lo mismo que Sapiens, pero jugando, con alegría. Y dirán, tú te dedicas a hacer botones. Bueno, pues durante el año has de entregar tantos botones, tú verás, tienes un computador en casa, tú verás cómo lo haces. Un día estás de humor, fabricas mil botones. Un día estás de mal humor, pues te vas a pasear por el mar o por donde sea. Y mañana haces doble, cuando quieras. Y lo de botones es porque tú lo has escogido además, ¿eh? O tú harás tornillos porque los quieras tener. O sea que jugar no es no trabajar. Jugar es trabajar, pero cuando y como uno quiere. A la marcha y al talante de cada uno. Y además, llegar a esta conclusión de que el hombre, por lo menos el hombre Sapiens que emerge, está hecho para la fiesta y la alegría. Para la fiesta y la alegría. Ustedes pongan mil trabajadores mineros, por ejemplo, trabajando de verdad, perfectamente pagados. ¿Qué te crees? ¿Que no van a hacer una huelga nunca? Perfectamente pagados harán huelga. Y si no, son los senados de que hablan. No pueden estar conformes. Jamás. ¿Y qué quieres tú? Pues hacer fiesta. Hombre, te lo has de hacer. No, no. Hacer fiesta. De momento lo último que sabemos es que vendrán otras cosas que no sabemos después. Pero de momento, hacer fiesta. Sí, sí. Quiero disfrutar. Las fiestas de locos. ¿Por qué los medievales, por ejemplo, hacían fiestas al revés? Tenían un día en que los hijos mandaban y los padres obedecían. En que el obispo hacía de gañán y el gañán de obispo. En que, sí, y sacerdote, por todas estas fiestas, los carnavales. Los carnavales. Después, los caretas, ¿para qué? Porque yo ya no soy el que tú crees. Yo soy el rey de España. Con la careta. Te llenas de fiesta y de alegría. Te vas disfrazado. Este es el hombre. Este es el hombre. Necesita fiesta. Necesita informalidad. Necesita alegría. Lo que hacen los niños. Los niños juegan todo el día. Cobran. Cobran nada. Y son tan tontos, que además de que no cobran, si les prohíbes jugar, se enfadan. Además de que no cobran. O sea, es que quieren trabajar. Esta es la vocación del hombre. Claro, el niño, como está viendo la cara del padre que está en el cielo, usted sabe más que nosotros. Lo que pasa es que él no sabe lo que sabe. Y nosotros, más o menos, vamos sabiendo lo que sabemos, por lo menos. Ahora, lo que no sabemos, no lo sabemos. Y está más allá. Para la segunda parte. ¿Cómo se ha de instruir a Ludens? Todos los que al tener un paciente delante, o cuatro o cinco catecúmenos delante, les sigan hablando del cristianismo como si fueran sapientes, les están tomando el pelo. No, ya no son sapientes. No son. Y no serán, desde luego, estos niños que tienes delante, dentro de veinte años, serán mudentes todos. Y entonces sucederá que cuando Sapiens emergió de Faber, por ejemplo, piénsenlo, cuando Sapiens, que soy yo, me leo las religiones del neolítico, me mondo de risa, eran idiotas. Se creían que los niños venían de un algarro. Pocos. Sapiens, mirando para acá, lo ves ridiculísimo. Pues tú enseñale a Ludens desde Sapiens, y vas a ser Ludens mirando, y dirán, ¿qué me dice este profesor? Si está loco. O ya sucede. O ya hay catequistas que los niños me dicen, mamá, tengo un profesor de religión, pero dice que está loco de unas cosas. Claro, claro, porque el niño ya emerge por el Ludens, y tú estás siguiendo en el Sapiens. Lo cual es un esfuerzo terrible, porque el hombre ha de superarse. ¿Cómo hago yo para salir de Sapiens, que soy yo, y flotando por ahí sobre nada, enseñar hacia el mañana? Es muy difícil, ¿verdad? Pero si por lo menos hemos entendido que esto es así, por voluntad de Dios, y por grandeza humana. Y que Cristo cuando viene no dice, tú eres Faber, podrás añadir aquí ahora un poco de trabajo. No, no, Cristo no añade nada, dice, tú eres Faber, mírate para adentro y verás el camino que te queda. Tú eres Sapiens, no hace falta que mires por ahí fuera, tú mírate para adentro y verás lo que puedes llegar a hacer. Y ahora cogerá pronto al Ludens, tú eres Ludens, mírate para adentro y verás tú lo que puedes hacer. Es eso, Cristian. Decirle al hombre que Dios está dentro de él, empujando. La pregunta es, ¿cómo se lo diremos a Ludens? Vamos a descansar y lo diremos después del instante. Vamos a responder a la pregunta, ¿cómo se puede todavía enseñar a ser cristiano al Homo Ludens? Al hombre que está apareciendo en el horizonte de nuestra civilización. Repitamos una vez más que este hombre es un ser completamente nuevo y diferente de los demás, aunque montado sobre los demás. Si hacemos un esquema del comportamiento humano según es regulado, nos encontraríamos a las diferentes alturas del Homo con estas tres realidades. El hombre primitivo, digamos que el hombre erectus y el faber, se mueven en la relación con Dios desde el temor. Esta idea del temor, igual que los muertos que llevamos dentro, repito una vez más que todos, somos erectus y somos faber, ingresados en el sapiens y el sapiens en el ludens. Lo mismo pasa ahora con las tres palabras que tenemos al lado. El hombre primitivo, en su relación con la divinidad, se mueve por el temor, el miedo o el terror. Otro, cuando habla de los sacros, siempre parte de la idea de que el primer sentimiento que el hombre tiene respecto a lo desconocido, que para él es Dios, es el miedo. Digamos pues que el hombre primitivo se comportaba con sus divinidades, que él mismo había inventado con miedo, es decir, que para que un Homo erectus o un Homo faber hagan algo que es bueno y que no le va bien hacer, lo cual puede darse, si alguien tiene dificultades que las pregunte después, es decir, que uno puede tener la necesidad, obligación o que le convenga a uno hacer una cosa y que sin embargo no tenga ganas de hacerla, o más bien tenga ganas de hacer lo contrario. Bien, pues cuando erectus o faber se han de relacionar con la divinidad y sienten que hay un deber que cumplir, pero quieren no cumplir aquel deber, lo que interviene es el terror, el miedo. Ustedes están viendo que digo que esto es de erectus y de faber y de sapiens. Cuando un niño va desbocado, ¿qué le puedes decir? Bueno, le puedes dar dos tortas, miedo. O le puedes decir, mira guapo que puede ser una desgracia, Dios te castigará, miedo. O el miedo total, mira guapo, tú corre, pero al final te esperan con la tranca y verás tú el infierno de cerca. El miedo total, esto es de primitivos. El hombre primitivo, las dos primeras etapas y mucha parte de sapiens, se mueven en el terreno de relación con la divinidad, entre lo que han de hacer y lo que les apetece hacer. Podríamos decir de una forma muy estridente, pero muy antropológica, que erectus pasó a faber por miedo. Es decir, erectus es un hombre primitivo, pero por dentro tiene unas puertas impresionantes que le empujan siempre hacia más allá, como nosotros mismos. Claro, la fuerza de empujar estas puertas del hombre, después de un millón y medio de años, da lugar al faber. Porque estas puertas de dentro la empujan siempre más allá. Pero lo cómodo es que erectus diga, ¿qué caramba con las puertas de dentro? Yo duermo. Eso a mí me lo hace sapiens. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace que algún erectus de vez en cuando diga, no señor, pues eso, esas ganas que tengo yo de ser algo más, de ir más adelante, aunque me las quite del sueño, tengo que hacer? Muy bien, y lo hace. Estas ganas son cristianismo, pero normalmente lo hace por un miedo. Él es cómodo, si él pesca o caza un animal, se lo come él, él primero, y los demás, que arreen, si vienen después. ¿Cómo haré yo que si, 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 si cazamos un mamut entre siete, pues nos repartamos bien el animal? Bueno, pues por el miedo, por el miedo. Dios me castiga. Tenía que haber traído ahora el, el, el teetes de Platón para recordar un texto famoso. Platón dice, el hombre primitivo se, se movía por el miedo. El hombre de las cavernas, de las tinieblas, hacía lo que le daba la gana. Era un hombre bárbaro, y donde tenía ganas de pegar, pegaba, como Caín y Abel, pegaba. Y no tenía ganas de dormir, dormía. Y luego tenía ganas de comer, comía. Y, ¿y cómo lograba todo esto? Pues, con la tranca, con miedo. ¿Y los demás por qué le dejaban al más fuerte, llevarse la tajada del león? Por miedo, porque más fuerte, pegaba más fuerte. Por lo tanto, en las relaciones humanas, y en las relaciones con los dioses, el hombre primitivo, es llevado por el miedo. Lo que hace, que haga algo, que es bueno que haga, que empuje, hacia Faber, esto lo hace por miedo. Notemos bien que esta época del miedo fue larguísima. Si tuviéramos que escribirla de forma que esto sea el tiempo, y esto sea la calidad humana, entonces tenemos que decir que el hombre primitivo, que parte aquí de cero, cero tiempo, el primer hombre, y cero calidad. Este hombre, gobernado por el miedo, durante un millón ochocientos mil años, todo el paleolítico, apenas logró despegar de esta línea. Apenas logró despegar. Es decir, que el miedo es un sistema, pero lentísimo, de lograr que el hombre vaya cumpliendo con su deber. Es decir, el deber del hombre es ser sí mismo, no hay más. Esto está explicado. La tarea del hombre es hacerse así. Yo soy mi tarea. Y nadie la hace por mí. Los millones de hombres, siendo lo que sean, no son el que yo he de ser. Mi tarea soy yo. Y se me juzgará por esto, justamente. Yo doy de mí mi medida o no la doy. Esto es salvarse o es condenarse. Bueno, pues, homo erectus y fabre, que son los primitivos, trabajan por miedo. Y estamos diciendo que el miedo, sí, te empuja. Te empuja y un día logrará el miedo. Oye, es que le parto la cara. Si no le das un trozo de bocadillo a tu hermano. No, no le parto la cara, pues le doy el bocadillo. Pero claro, esto levanta poco al hombre del suelo. El hombre, un millón, un millón y medio, un millón, ochocientos, mil años, y apenas el hombre final del paleolítico, que está aquí, es prácticamente el mismo del principio del paleolítico. Apenas tiene calidad humana. ¿Por qué? Porque las cosas las hace por miedo. Es decir, impuestas de fuera. Saquemos esta consecuencia. Cuando las cosas se aten, porque desde fuera las mandan, el hombre no cree. Será urgente eliminar el miedo, evidentemente. El miedo es del primitivo. Aunque sapiens, como sapiens, tiene debajo un faber y un erectus, a veces nos juegan malas pasadas, ¿eh? Claro. Notemos bien que si tenemos, hace cinco mil años, tenemos culturas, todos venimos del paleolítico, no, nuestros abuelos son paleolíticos. El que haya aterrizado de Marte, que lo avise, pero los demás venimos del paleolítico. Es decir, que llevamos dos millones de años de paleolítico dentro, y cinco mil, tirando largo, de cultura. Tengo que calculen ustedes los litros de sangre y verán cuántas gotas de sangre de cultura tenemos. En los cinco litros, los cinco litros son inculturales. Incultura. Tienen unas gotas de cultura. Y el cristianismo, pues el cristianismo acaba de llegar, apenas nos ha tocado todavía. Y eso no se puede ignorar. Es toda la humanidad la que camina. Por tanto, debajo de mí hay generaciones de Erectus y generaciones de Faber, que están aquí dentro. Y por encima está el Sapiens, que claro, actúa como Sapiens, pero como me descuide, aparece el Faber y el Erectus. Y soy animal, muchas veces desde el Primitivo, como nos pasa a todos. Este es el hombre. Lo que pasa es que ya aquí estos han sido superados, pero están integrados dentro. Digo que el miedo es el que gobierna, y como es impuesto desde fuera, logra que el hombre más o menos camine. Pero lo que no logra es que el hombre al caminar aumente su calidad humana. No despega del hombre. Hasta que, dice Platón, hubo un día en que el hombre se dio cuenta de que entre los hombres, por lo menos, no era bueno que el miedo lo fuera todo. Es decir, somos una pandilla, y el fuerte de la pandilla se lleva siempre la tajada buena. O la mujer mejor, en los primitivos. ¿Por qué? Porque, a ver, discútesela. Ya no tendrás mujer en toda tu vida, te aplastas la cabeza así. Ya no. Claro. Entonces, el hombre se da cuenta y dice, pero no es justo. O sea, que el más bruto es el que tiene ventajas. Pero no es justo. Y entonces el hombre inventó la ley. La ley es la salida de la caverna. ¿Y la ley qué es? Una cosa en que se pone de acuerdo un grupo de hombres, una sociedad, para regular unas cosas a veces muy elementales. Pensemos en Solón o en Moisés, por ejemplo, unas cosas muy elementales, pero en las cuales se logra que el fuerte, el bruto, no lleve la tajada. Eso sí que es fundamental. Es decir, que si hasta ahora el bruto se llevaba siempre lo mejor, a partir de ahora diremos, por ejemplo, una ley. Donde estén cinco, y haya comida para cuatro, la comida se reparte, pues, en cinco partes. A ver, aquí una ley. En la cual el bruto no estará de acuerdo, pero, como la ley impera y la ley tiene ejecutores, el bruto se callará. Bueno, entonces viene la ley, y aparece la época, eso ya es sapiens, ¿eh? Sapiens es el que me la he puesto. La ley. A partir de la ley, el hombre ciertamente ya levanta mucho más rápidamente. Es decir, que en dos mil años de ley, el hombre se ha levantado más que en dos millones de años de temor. El hombre crece, bueno, el hombre camina y crece. Bueno, y aquí estamos, otra vez, Erectus y Faber han pasado a sapiens, y sapiens es el hombre de la ley. Tante ley que hoy nos regulamos, nos determinamos por leyes. Y la ley prácticamente lo prevé todo. Pero dijo Platón todavía, dice, lo que pasa es que el hombre descubrió un día, el hombre de la ley, descubrió un día, que los guapos y los chulos, el bruto de antes, logran hacer barrabasadas en lo oculto, cuando no se les ve, y la ley no les pilla. Como hoy, como hoy. Con que te vienes a pegar cuatro tiros, la policía no te pilla. O si haces una barrabasada y no te ve nadie, no te pueden denunciar, el juez dirá, pues no hay argumentos, no se demuestra. O sea que el hombre que estableció la ley en Grecia, era tan buena la ley, se dio cuenta de golpe que siempre hay guapos que violan la ley y quedan impunes, porque no hay forma de pillarlos. Y entonces el hombre, listo, tuvo una idea genial. Se inventó los dioses y dijo, cuando tú violas una ley y no te ve nadie, los dioses te ven y te pegarán. Ya se apareció en la tierra, la religión. Eso es de Platón, Esto se dijo hace dos mil cuatrocientos años. No crean que está muy mal, pero donde no está nada mal es en el interior de cada uno. Ya lo verán. Que en la sociedad humana esto sea discutible, ciertamente lo es. Que en el interior del hombre lo sea, lo veo difícil. Es así. Es decir, que en nuestras zonas humanas, hay mucha zona humana primitiva donde el temor es lo que nos hace... Ustedes se han atrevido alguna vez en una catequesis a decir, bueno, esto del infierno, en Jesucristo no se ve nada claro. Siempre hay alguna persona sabia que te dice, oiga, padre, no deja usted eso. Si nos quitan el infierno, es que, ¿cómo vamos a parar a nuestros hijos? Si ya van sueltos con el infierno, ¿ves usted si nos quitan el infierno? El terror. Con lo cual no se hace ningún honor, ¿verdad? O sea, esta gente que cree que si quitamos el infierno esto será un desastre, tiene un mal concepto del hombre. Pues vaya, vaya piropo para el hombre. O sea, que la gente si no da desmandada del todo es porque hay el infierno. Ustedes como Platón tenía razón, pero sigamos todos. Así que el hombre llegó a la ley, ordenó las ciudades, todavía estamos en este periodo, y la ley sí que ya, a pesar de que tiene fallos, puesto que unos violan la ley todavía, en secreto, no pueden ser denunciados, no los pilla la ley, o la justicia. Y que incluso, cuando el hombre legislador fue listo y dijo, pues ahora, además de inventar la ley, inventaré quien la guarde. Para aquellos que pecan, o hacen barrabasadas, en secreto no los podemos pillar. Se inventaron los dioses y dijeron, aun cuando la justicia nos pille, descuidad, que cuando os muráis, Dios os espera y os da regla. Eso lo creemos todos, ¿verdad? Pero damos el último paso y luego juntaremos las cosas. Sin embargo, vino, aquí hay que poner a Cristo, eso es que es fundamental. y a su teólogo Pablo. Hay que leer la Carta de los Romanos. La Carta de los Romanos es la carta magna de la violación de todas las leyes. El comportamiento de violar leyes es el de Jesucristo. Jesucristo, yo no sé si alguien se ha asomado él en ese aspecto, que es curiosísimo. Jesucristo se deleitaba, como era Ludens, y más, y más. Se deleitaba violando las leyes. Era un puñetero. Un día de sábado, un paralítico, dice el Señor, y Jesús extiende la mano y lo cura. Y sale un fariseo, dice, los que tengáis paralíticos, no vengáis en sábado, que no se puede trabajar. Vine ahora, le han obligado a este hombre a trabajar en sábado. Un par de dios, pero Cristo ya lo había curado. Van por un sembrado, los apóstoles cogen unas espigas, las trituran, y se las comen. Fariseos que lo ven, pero como tus discípulos comen trigo en sábado, si no se puede triturar en sábado. Jesús contesta cada vez, ustedes ya saben qué. Viene la samaritana y dice, Señor, ¿y dónde se adora a Dios? ¿En el templo o en la montaña? Bueno, no hay más. Templo o la montaña, justamente en mitología son los dos centros fuertes de la adoración. ¿Dónde se adora a Dios? En el templo o la montaña. Y Cristo dice, ni en el templo o en la montaña. Adió. O sea que a Dios, ¿no? O sea que ya también responde Cristo, a Dios se le adora en el corazón. Ven por dónde va, ven por dónde va, el empuje. A Dios se le adora en el corazón. El que tiene el corazón vacío, como tiene puertas que empujen, ya puede ir al templo. No sirve de nada. Será erectus toda la vida. Hay mucho erecto en el templo, ya lo creo. Segundo, si uno va a las puertas que lleva adentro, les da cauce y deja que empujen y va para adelante con ellas, aunque no vaya al templo, tiene a Dios en su corazón, que es lo que dice Cristo. Estas puertas que Dios te ha puesto, tú ve con ellas, empuja con ellas o déjate empujar y te llevarán. Este es Dios en el corazón. Bueno, o sea que Cristo vino y destruyó la ley. Si tiene un secreto placer en fastidiar a los fariseos. Bueno, por eso le condenaron, porque violaba la ley. Bueno, si lo miras superficialmente y dices, bueno, no, bueno no. Jesús es un judío y tenía obligación de aceptar las leyes civiles y religiosas. Tenía obligación. No se puede ser víscolo con la ley. Claro, y ahí viene el tema. Y entonces, ¿por qué Cristo es de tal categoría humana que habiendo violado las leyes de su tiempo, enseñando a violar las leyes de su tiempo, sea, como decimos, un promotor de lo humano? Porque Cristo pone enseguida este punto. Es que la ley es exterior y yo os digo que no es el hombre para el sábado. El sábado es la ley de cumplir el sábado, el domingo no es. No es el hombre para el sábado, es el sábado para el hombre. Eso, si no dais vueltas seis o siete veces, no lo entenderéis, esto es terrible. Es terrible. No es el Papa, no soy yo para el Papa, es el Papa para mí. No es la iglesia cristiana yo para la iglesia, es la iglesia para mí. No soy yo para la sociedad, es la sociedad para mí. Todas las sociedades del mundo juntas, si no fueran de hombres, no valen lo que valgo yo solo. Esa es la grandeza del hombre. Y toda la iglesia, como sociedad, no como ente humano, no vale lo que valgo yo solo. Por tanto, Cristo está al cante, no es el hombre para el sábado, es el sábado para el hombre. Con lo cual, digo que rompió la ley y Pablo ahora interpreta. Carta de los Romanos, capítulo 8, 9, 10, 12 y 12. Magistral. Toda la ley de nuestro pueblo, la ley judaica, no justificó a nadie jamás. Traduzcan. Toda la ley judía a todos nuestros padres jamás los hizo amigos de Dios. Oye, pero un momento, toda la religión judía se gobierna por la ley, la Torah, que se llama. Y siguiendo esta ley, se salvan los judíos. Y Pablo dice, la ley no justificó. Es decir, que si nuestros padres, Abraham, por ejemplo, están salvados, no se salvaron por la ley. O sea, no es solo el temor que hay que rechazar, la ley también hay que rechazarla, claro. Y eso es lo que hay que enseñar a Ludens, y ven como la ley, ahora, dice, aclaras que la ley, si no tienes cuidado, te arroja, ¿no? Te comprime, y tú dices, yo voy a misa los domingos, para no cometer un pecado mortal, la ley te ha atosigado, y yo me caso por la iglesia para que la sociedad no se me eche encima. Y yo bautizo a mis hijos para que mi padre no me desherede. Y yo, estos son o temor o ley, si está mandado, pues es ley. Y San Pablo dice, no, no, la ley no justifica a nadie, solamente la gracia, la presencia de Dios en Jesucristo. La gracia, gratis, lo gratis, el juego, ahora entra el juego. Esto se llama la conciencia. La ley no te deja jugar. Tú vas a misa porque te obligan. Ahora cuando digas, oye, me han nacido tres o cuatro estrellas en el alma, voy a la iglesia. Ahora sí. Eso se llama conciencia. Ahora vas porque quieres. Estás jugando. Eso quiere Dios. Eso quiere Dios. Y eso es lo que hay que enseñar. No tanto a tirar abajo, digo, cuando hablemos a Ludens, que ya somos nosotros, cada uno que se lo cuente a sí mismo primero. Los que tengan Ludens por aquí arriba, una puntita, pues por ahí. Los que ya tengan más Ludens, que ya desde aquí por arriba sean Ludens, pues se lo cuentan todo. Pero hay que contárselo de esta manera. No tanto diciendo, no, no tengas miedo. No, no, un momento. todo el erectus que llevas dentro ha de tener miedo, ¿eh? Ah, claro, se mueve por el miedo. Si yo por ahí dentro soy un criminal posible, que lo puedo ser, en muchas zonas mías, en esas zonas donde soy criminal y primitivo, solo el temor me impedirá matar, por ejemplo. El temor no se debe quitar, pero se debe decir que no evoluciona al hombre. ¿Cuánto? procura tener cada vez menos temor, es decir, procura reducir cada vez más los actos que provienen del temor. Cuando no tiene más remedio, si un día, yo que sé, quieres matar al vecino, ya está, ya es gordo, ¿no? Y no, la ley, me da igual, me voy a la cárcel, me da igual, la conciencia, no, si yo, no, quiero matar. Y entonces se le ocurre a alguien decir, oye, pero si le matas, es que te vas al infierno. Bueno, pues si el infierno te para, ya está bien, esto quiere decir, esto quiere decir que eres erectus en la zona por donde matas, claro, no hay que olvidarlo, por eso los he puesto ahí montaditos uno delante de otro. El sapiens nunca es sapiens puro, esto se llamó últimamente, claro, sapiens, es que es de lo más chulo que ha habido jamás, sapiens, últimamente se llama sapiens sapiens, sí, las últimas antropologías ya ponen, sapiens, es sapiens desde, bueno, pues desde las primeras culturas, desde Babilonia, China, en el siglo 50 antes de Cristo, pero ya a partir de Grecia, ya somos sapiens, sapiens, claro, que ahora ya lo último, Lorenz, Conrad Lorenz, famoso, dice, sapiens, demens, ahora, como ya toca allá arriba, ya sapiens, dice, este sapiens es un demente, no, somos dementes, oye, nos estamos cargando la tierra, ya hay cosas que son irreversibles, se han perdido para siempre, ya, nos estamos cargando la atmósfera, nos estamos cargando la convivencia, la dignidad humana, aferta de democracias y cosas de estas raras, que nos inventamos los sapientes, sapientes, y hemos estado a punto de volar el planeta entero, o sea, que somos demens, pues sapiens, sapiens, que tanta chula, sapiens, demens, un sabio demente, que es lo más peligroso, porque, si es demente solo, no, no hace mucho, pero un sabio demente es peligrosísimo, hombre, y eso es lo que nos está pasando, la bomba atómica, es una sabiduría inmensa, en manos de un demente, vea de lo que puede armar, bueno, pues sapiens, sapiens, ahora resulta que es demens, y el demens, la verdad, ese engaño nos ha llevado al ludens, digo, que hay que decir, para enseñar, a llegar donde toca, cuando no tengas más remedio, que por lo menos, te pare el miedo, pero mira guapo, hablo a catequistas, o a catecúmenos, pero mira guapo, cada vez que, hagas el bien, por miedo, eres un animal, eres un erectus, tirando a largo un faber, no pasas de ahí, eso se entiende rápidamente, pues hay que, hay que disminuir cada vez más, las motivaciones, que provengan del miedo, claro, segundo punto, ahí no estamos maduros, los sapientes todavía, ahí, y lo mismo hay que decir de la ley, cuantas más veces tengas que invocar la ley, es que estás en sapiens, pero sapiens verde, claro, que cuando le queda más remedio, como eres un sapiens verde, pues si no es con la ley, no harás, natural, pero procura disminuir cada vez más, los dictados de la ley, el hombre es un hombre de tal categoría, es un ludens, es un juguetón de tal categoría, que sólo se mueve bien, cuando entra, como decía Cristo y San Pablo, la ley y los profetas, todos se concluyen, la ley y los profetas, en una sola cosa, amarás, a partir de este momento, el hombre ya no va, sino que ya se nos dispara, una línea, y sale por arriba de la página, o sea que, a partir del amor, el hombre se hace libre, y se construye rapidísimamente, es decir, que el hombre que trabaja con amor, o con conciencia, de la cual diré dos palabras ahora, el hombre que trabaja con amor, en un segundo de su vida, por un solo acto de amor, corre más camino, que dos millones de años de temor y ley, llegárselo así a la juventud de verán, o sea, que cuando tú, tengas veinte años, y hayas cumplido, dos mil leyes, con sudor y lágrimas, que te han costado, no has crecido tanto, como cuando hoy me has dicho, mamá, hoy voy a ir a misa, porque me da la gana, o aquí has crecido, veinte años de ley, no te han hecho crecer, lo que sea acto de voluntad, libre, que acaba todo, y estamos descubriendo al hombre libre, por eso, el Demens que hemos sido, ahora va al Ludens, y decimos, no, no, ese trabajo que aplasta, es magnífico el trabajo, porque llega a construir bombas atómicas, pero si mata a hombres, no es válido, esa ley que nos atosiga, y que nos obliga, no, no, yo quiero libertad, yo quiero trabajar ancho, tener metros cúbicos de aire disponibles, los que me toquen, y más, es decir, que las puertas de dentro, empujan, bueno, desde que vino Cristo y dijo que el hombre, la ley y los profetas, desembocan en ese precepto que os doy, que os améis unos a otros, y que Pablo dice, toda la ley de los antiguos no justificó a nadie, sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos dice que las puertas de dentro son las que nos hacen desarrollar, volvamos al tema, cuando no queda más remedio, uno trabaja por el miedo, por el terror, a los hombres o a los dioses, es igual, bien, por no ser evitado un acto malo, por terror, pero no has crecido, o has crecido muy poco, cuando invocas la ley, a veces, como eres un sapiens demens, a veces no queda más remedio que invocar la ley, ¿sí? Esta moda que tenemos hoy en día, de comernos los semáforos rojos, si no viene la ley y un policía al lado, pues no la cumplimos, por no menos invoquemos la ley, nos matamos como moscas, pero, hay que decir, cuando cumplas la ley, estás en la esclavitud, ¿lo ves? Esto es de San Pablo, ¿eh? Carta a los romanos, estás en la esclavitud, porque estás con las cadenas de la ley, yo, me comería todos los semáforos, pero no me los dejan comer, fíjate que desgraciado soy, ¿ves? Esclavo, eres esclavo, yo me casaría siete veces cada día, pero como no me dejan, esclavo, entonces, haces bien en invocar la ley, cuando no te queda más remedio, porque eres primitivo, pero avanzas poco con la ley, las puertas que llevas dentro empujan mucho más allá, llega Jesucristo, ¿ven? como es el revelador de lo de dentro, y te dice, no, no, las puertas están dentro, ¿y cuál es la puerta? ¿cuál es la, la, la puerta, el empuje que nos hará descubrir cada vez más, y practicar cada vez más, la ludencia, lo lúdico, el jugar del hombre, el amor, el amor, os hace libres, ¿ves? ahora estamos en la libertad, este hombre, no era libre, más que en ciertos momentos, y sobre todo, no era libre dentro de sí mismo, no tenía cauces para sus inmensas aguas, Faber tampoco, tenía más agua que cauce, Sapiens tampoco, tenía más agua que cauce, y Luden seguramente tampoco, pero como es lo último que nos llega, ahora estamos ahí, ahora nuestras aguas van por ese cauce, el que cumple la ley, está en esclavitud, también se puede decir de otra manera, que es lo que dice San Pablo, nuestros padres, que cumplían la ley, estaban en pecado, ya se atreverse, claro San Pablo, como quería evangelizar, y no la entendían bien, pues decía barbaridades, que es la forma de llamar la atención, cuando uno no sabe más, nuestros padres, que cumplieron la ley, estaban en pecado, el que cumple la ley, termina San Pablo, está en pecado, ahora se entiende, si yo estoy hecho para esto, y me limito a estar aquí, estoy fuera de sitio, eso es un pecado, el que cumple la ley, está en pecado, toma, o sea, claro resulta que yo voy a misa los domingos, para cumplir la ley, y eso es que peco, si no voy, peco, y si voy para cumplir, también peco, oye, estos son todos pecados, sí, pero está bien decirlo, es que es verdad, el que cumple la ley, está en pecado, el ejemplo fácil de entender, usenlo, y verán que efecto tiene, lo demuestra enseguida, miren, yo tengo aquí dentro, en el bolsillo, una bomba, y tengo ganas de tirarla, en la sala, y no se preocupe, que no la voy a tirar, porque sé que si la tiro, me van a pillar, y me llevan a la cárcel, es un buen motivo, para no tirar la bomba, eso honra mi grandeza, estoy en pecado, ustedes me dirán, oye, lo primero no tenías que tener bomba, pero lo segundo, lo honrado será que digas, yo, tengo una bomba, pero no se preocupen, como les quiero tanto, no la voy a tirar, eso nos gustaría escuchar, verdad, para que uno se diga, no, yo no la bomba, y me gustaría, y qué divertido sería, míralo, pero claro, como me van a castigar, o como Dios al final, me manda al infierno, no la voy a tirar, no quiero la bomba, pero estoy en gracia de Dios, esto me honra como humano, ven como estoy en gracia, o sea, cuando tú cumples la ley, y la cumples, obligado, por la ley, no estás en gracia, solamente es meritorio, es liberador del hombre, el acto libre, y el acto libre, nace en la conciencia del hombre, por tanto, si esta es la etapa del terror, y esta es la etapa de la ley, hemos entrado, hace dos días, dos mil años, hemos entrado en la etapa de la conciencia, pero en una etapa delicada, ¿conciencia qué significa? ¿que cada uno debe hacer lo que quiera? Sí, cada uno debe hacer lo que quiera la conciencia, y si no se tiene conciencia, esa es culpa del educador, el educador que siempre está con la ley, no educa la conciencia, esto es nuestro pecado, aparece Ludens, que solamente se puede manejar con la conciencia, y nosotros hasta que apareció Ludens, hablábamos de ley, a misa los domingos, si no es pecado mortal, comulgar una vez al año, si no es pecado mortal, confesar una vez al año, si no es pecado mortal, casarse por la iglesia, si no es pecado mortal, esas son las leyes, y seguimos enseñando esto, así nos fabricamos Ludens, el hombre, hay que ser más optimistas, el hombre tiene dentro de sí, unas puertas que van al infinito, de tal categoría, que si durante una época ha sido necesario el terror, para ponerlas en marcha, y más adelante fue necesaria la ley, para ponerlas en marcha, ahora, lo que da cauce hacia el infinito, a las puertas que el hombre lleva dentro, es su propia libertad y decisión, la conciencia, por tanto, los educadores tenemos obligación, si no, estamos en pecado, y por tanto invoquemos el terror, nos condenaremos, si no enseñamos, que el funcionamiento del hombre, ya ha entrado desde Jesucristo, en la etapa de la conciencia, lo que vale para un hombre, es cuando lo hace en conciencia, yo tengo una bomba, pero no la tiraré jamás, porque considero que mis hermanos, merecen mi amor, no mi bomba, ese es lo que, es que la ley no dice nada, si no tiras bombas, ustedes fíjense, en los mandamientos, cuando los diez mandamientos, y, a ver cuántos podríamos tachar, es tan fácil, coge el mandamiento, no matarás, tú dices, no, si no lo mato, lo puedo tachar, fíjate, ¿eso qué significa que lo puedo tachar? Que yo ya me manejo, más allá del mandamiento, yo ya no mato, tachas, no mentirás, no, yo no miento, lo puedo tachar, fíjate, fíjate, o sea, que ya se podría tachar el mandamiento, hemos de, evidentemente, hemos de apuntar, como dice Cristo, anular la ley, el hombre será libre el día que no haya los diez mandamientos, ahora no se pueden quitar, uy, se deberían añadir todavía algunos, no se pueden quitar, pero deben poderse quitar, ya lo ves, mira, por ejemplo, el de matar, es claro, lo pueden borrar el de matar, yo no mataré, yo, el de fornicar, bueno, ese a lo mejor ya no tanto, es medio borrado solo, no poner falso testimonio, honrar el nombre de Dios, es tan fácil pasar revista, ves, estas son leyes, que son nuestra vergüenza, mientras te digan, si no haces esto, te pego, es que eres un niño, por lo más me gusta, no matarás, y si no, claro, mereces el terror, el castigo de Dios, ves, la ley, supone al niño, supone que eres pequeño, que no has evolucionado, por eso, en la formación, hemos de desembocar en la conciencia, y la conciencia se educa, educándola, no le tengan miedo, repito, no borren el terror, ni la ley, porque por aquí abajo, hay hombrecitos, cada uno, que solamente por el terror, de ahí funciona, pero, si, hay que empujar todo esto, hacia arriba, hacia la conciencia, que es la conciencia, bueno, Juan, Juan 23, lo dijo magníficamente, la conciencia, es el lugar, donde el hombre y Dios, se hablan, ves, hasta ahora, Dios me ha hablado, por el terror, los primitivos, los dioses, la ley, la ley de la iglesia, la ley de Dios, ves, habla desde lo exterior, la conciencia es interior, es el lugar de cada uno, donde Dios y el hombre se hablan, o sea, que Dios que habló desde fuera por el terror, y habló desde fuera por él, por la ley, ahora nos habla, ahora, en Jesucristo, dice San Pablo, nos ha hablado a cada uno de nosotros, desde dentro, en la conciencia, por ahí hay que conducir la grandeza del hombre, por tanto, habrá que superar esta etapa, en que la grandeza del hombre se enumera, por la riqueza, por el placer, por el poder, eso es falso, todo el poder del mundo, no hace feliz un hombre, no puede hacerlo feliz, o también esos programas, de gobiernos materialistas, de hoy, que te dicen, el día que el hombre tenga, comida suficiente, y bienes suficientes, y trabajo y paz, será feliz, hay que eliminarlo, el hombre nunca será feliz, hasta que llegue al infinito, que es su dimensión, por debajo es insultar, si a mí me dices, cuando tengas los graneros llenos para toda tu vida, serás feliz, me insultas, hubo un hombre que lo pensó, tuvo tal cosecha, que metió un granero, incluso se inventó los graneros, los llenó, y se echó a dormir, eso no pasa, alma mía, come y bebe, y sé feliz, que ya tienes grano para toda la vida, desgraciado, esta noche te pedirán cuenta de tu alma, y de quien será todo lo que sea, ¿lo ves? Todos tus graneros no valen lo que vale tu ser, con tus graneros llenos, con los graneros del mundo llenos, si el ser del hombre está vacío, seremos desgraciados, de otra forma no se puede decir, luego hay que ir al interior del hombre, y ver que puertas tiene el hombre dentro, que son estas que estamos diciendo, lo repito, como hemos de hablar después, otros días de la conciencia, ahora quiero dejarla ahí, con el homo Ludens, que acaba de aparecer, la conciencia es la liberación del hombre, es, haber educado al hombre, por millones, sí, un millón y medio de años de temor, miles de años de ley, para llevarlo con Jesucristo, hacia sí mismo, y ahora cuando está dentro de sí mismo, decirle, ahora, el impulso tuyo, que se llama amor, del cual también hemos de hablar, que se llama amor, todo lo que es amor, deja que empuje, porque ahora ahí creces, y creces, en un segundo, más que tus abuelos, en dos millones de años, porque todos los terrores del mundo, no empujan tanto al hombre, ni lo dignifican tanto, como un acto solo, de libertad, de voluntad libre, de conciencia, la conciencia decía, Juan XXIII, es el lugar donde el hombre y Dios se hablan, aquí hay que recordar, aquella página tan estupenda del Génesis, Dios acaba de crear a Dan y Eva, y al caer de la tarde, es un buen programa, salían a pasear por el paraíso, a Dan y Eva, que bien, hay gente que no pasea, nunca ven, el Ludens, o sea que a Dan, ya tenía dentro por aquí, a mí, ya empiezo a jugar, ya le empiezo a jugar por dentro, salían, a disfrutar del, sobre todo estas tardes de otoño, tan maravillosa, disfrutar de las horas largas, y sonoras, con la piel de gallina, que tiene la tarde, a gozar ahí, y dice, Dios también tiene gusto, dice el Génesis, y entonces bajaba Dios, y hablaba con Dan. O sea que este paraíso, donde la tarde cae, y las cosas se ponen tiernas, también llama a Dios, y Dios viene, y habla conmigo, y ahora me pregunto, oye, pero el lugar donde Dios habla conmigo, se llama la conciencia, luego, esta sonora y hermosa tarde de otoño, que estoy gozando, es mi conciencia, el Génesis describe, el paraíso de la conciencia humana, ahí Dios habla. O sea que el pobre Erectus, recién estrenado, que era Dan, ya tenía, debía pensar él por ahí dentro, o sin pensar por ahí dentro, en Ludens, que la subía. Dios bajaba al caer de la tarde, y hablaba con el hombre, le enseñaba, le decía lo que tenía que hacer, bueno, pues este diálogo, es el de la conciencia, la conciencia es el lugar donde Dios habla, por aquí Dios habla desde el exterior, aquí habla desde el interior, entonces, ¿cómo se educará la conciencia? Primero, conduciendo al hombre de la mano, hacia su interior, mira guapo, por ahí fuera, siendo tan maravilloso el mundo, no hay tanta belleza como la tienes dentro de ti, el día que te vayas de ti, por mucha belleza que descubras, nunca será comparable, la que descubras fuera, como la que tienes dentro, por mucho que trabajes ahí fuera, el trabajo de verdad lo tienes dentro, y por mucho que oigas a Dios hablando por ahí fuera, donde habla de verdad, es en tu interior, a Dios se le encuentra en el corazón del hombre, esto primero, coger al catecúmulo, y meterlo para adentro, que sepa su grandeza, y que sepa que nunca estará contento con lo que haga, porque está hecho para el infinito, y hasta que no desemboca en el infinito, no estará contento. Segundo, una vez que lo tienes dentro, le dices, y ahí dentro, acostúmbrate a escuchar, pon todas las antenas, porque Dios habla. Lo que pasa es, y ese es el primer problema, cuando hablas de la conciencia, te preguntan, ¿y cómo se oye la conciencia?, ¿cómo sabe uno? La pregunta es señal de que no estás acostumbrado. La conciencia es como las virtudes, las virtudes que han leído a santo Tomás de Aquino, es muy curioso, parece un tautólogo, era un malabarista de la teología, decía, las virtudes, las virtudes son hábitos de hacer el bien, ¿verdad?, y radican en el alma, hábitos, o sea, llegas a hacer el bien por costumbre, cuando tienes una virtud. Las virtudes, ¿cómo se logran?, y contesta santo Tomás, practicándolas, no, si lo que pregunta es cómo se practican, pues practicándolas, no, no se entiende, vamos, ¿cómo se practica una virtud? ¿cómo se practica una virtud? Gracias.